En estas últimas semanas, vaya que nos preocupó el estado de salud del hijo de William Levy, Christopher Levy. El joven de 14 años tuvo un percance cuando se volcó un carrito de golf y le cayó en las piernas. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que Christopher fue trasladado al hospital por medio de un helicóptero. Pero ahora, después de varios días y de múltiples intervenciones, Christopher Levy ya salió del hospital. Esto es lo que sabemos acerca de su estado de salud. Tanto William Levy como Elizabeth Gutiérrez ya pudieron dar un muy buen respiro de alivio. Luego del incidente que ocurrió el pasado 4 de octubre en Weston, Florida con su hijo, Christopher Levy ya pudo salir del nosocomio. La revista People en Español informó que Toffee, como le dicen de cariño, ya está en su casa donde va a continuar recuperándose para que después entre a rehabilitación con ayuda de sus padres. Según lo que informó la cadena Univisión, el hijo de William Levy tuvo que ser intervenido en tres ocasiones. Esto para poder remediar los daños que había sufrido en ambas rodillas cuando el carrito de golf le cayó encima. El domingo 4 de octubre por la tarde, Christopher Levy iba a bordo de un carrito de golf eléctrico, acompañado de dos chicas de 13 y 14 años. De repente, en un momento se ve que él trata de hacer una vuelta. Con gran velocidad, el vehículo se voltea y cae sobre las piernas de Christopher. Después de este percance, un joven llamó al 911 y luego vía helicóptero lo trasladaron a un hospital. En su momento, el personal de salud mencionó que las piernas de Christopher se veían muy mal, pero fue hasta que llegó al nosocomio, que en realidad se dieron cuenta que sí, efectivamente había daño, pero no era tan grande. A pesar de esto, en el programa El Gordo y la Flaca, se dijo que a pesar de las intervenciones, la condición de una de sus rodillas seguía siendo delicada. Pero ahora con el hecho de que ya lo dieron de alta, indica que el problema no se agravó. El mayor interés por parte de Christopher, al igual que el de sus papás, es que él pueda recuperar por completo el movimiento de sus rodillas, pues el mayor sueño de Christopher es convertirse en un gran jugador de béisbol. En varias ocasiones, el actor William Levy ha compartido diferentes imágenes de los partidos de su hijo. En algunos de ellos había escrito, no hay nada mejor que sentarme en las gradas y verte hacer lo que amas, tan orgulloso de mi campeón y de lo duro que siempre trabajas para llegar a donde quieres. Hace un par de días sin perder la fe, tanto William Levy como Elizabeth Gutiérrez compartieron mensajes a través de redes sociales, en los cuales confirmaban esta noticia. Elizabeth no dudó en reiterar sus agradecimientos, a quienes se han tomado el tiempo para enviarle buenos mensajes a Christopher, como por ejemplo al departamento de talento de la cadena de Telemundo, la televisora con la cual tiene una estrecha relación. A través de redes sociales pudimos ver cómo ella subió una foto del pequeño mensaje que le mandaron. Tanto Elizabeth como William le escribieron una dedicatoria en la cual expresaban el eterno amor que le tienen. Este mensaje dice lo siguiente, te amo mi niño lindo, mami y papi siempre van a estar a tu lado y vamos a vencer con el favor de Dios. Te amo con mi vida mi pequeño hombrecito, eres muy fuerte y amado por Dios. Lo cierto es que tanto William como Elizabeth no pierden la fe y las esperanzas de que Christopher pueda recuperar el movimiento en sus rodillas. Hasta este momento el joven, quien en su cuenta de Instagram suma más de 600 mil seguidores, no ha publicado absolutamente nada desde el 30 de agosto, ese día en el cual por cierto subió una fotografía, precisamente jugando béisbol. Ojalá que Christopher Levy se mejore al 100 y pronto pueda estar nuevamente en la cancha. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para Christopher Levy. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido diferente, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que exista un contenido nuevo. Ya por fin es viernes, espero que tengas un fabuloso fin de semana, nos vemos muy pronto, bye.